¡Ey! Ricardo Euro, es Jeffrey Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en tu ex Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti ¡Maldito COVID! Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en tu ex Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti El fin de año me recuerda lo mucho que nos cuidamos Pero ya nos aburrimos, por eso COVID vete a la mierda Me cago, me cago, me cago, me cago Ay, me cago, me cago, me cago, me cago Ay, me cago, me cago, me cago, me cago Ay, me cago, me cago, me cago, me cago Ay, me cago, me cago, me cago, me cago Ay, me cago, me cago, me cago, me cago Hey, díselo, vamos carajo, que el 2021, ojalá que sea un buen año Si no, vete a la mierda, 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 vete a la mierda, vete a la mierda, 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 mierda Vete a la mierda, 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 mierda Por tu culpa me terminaron, por eso yo te odio Por tu culpa me terminaron, por eso yo te odio Por tu culpa me terminaron, por eso yo te odio Por tu culpa me terminaron, COVID de mierda Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en tu ex Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti Ay, me cago, me cago, me cago, me cago Ay, me cago, me cago, me cago, me cago Maldito COVID Ay, me cago, me cago, me cago Me cago, me cago, me cago, me cago Ay, me cago, me cago, me cago, me cago Díselo Real Army Real Army